Tabla de posiciones ASIFU Santa Ana 219 puntos Maipo 205 puntos Bajo de Mate 191 puntos Alto Jagüel 191 puntos Huracán de Maipo 189 puntos Cacique 188 puntos Linderos 178 puntos Lautaro de Buin 167 puntos Villa Seca 165 puntos Santa Adela 139 puntos Santa Rita 105 puntos Comercio de Buin 96 puntos Unión Estrella 67 puntos Julio Garrido 39 puntos Esta es la tabla de posiciones De el Campeonato ASIFU Subtitulado por Jnkoil